Pero también nos ha bocado defender aquellas cosas que muchas empresas tuvieron que presentar suspensión de pagos y finalizar a hacer política. Y lo hemos hecho pensando resuelto. Pero sí les puedo decir que no ha sido porque no tenemos la obligación de hacerlo con pasión, con ilusión. Pero miren por dónde. A pesar de tantas circunstancias adversas, a Cristina, a la Presidenta, a Honorio, a González y a los invitantes de base, dimos un paso al frente y asumimos que nuestros vecinos han seguido confiando, han seguido apoyando el proyecto. Muy buenos días, muy buenos días a todos, creo que hay salido, creo que me escuchen, que están saliendo las cosas. También quiero...